Un sindicato es unidad, un sindicato es un grupo de trabajadores que luchan todos unidos para conseguir un mismo fin. La importancia de los sindicatos es colaborar con todos sus trabajadores, dándole un apoyo, un medio en el cual se puedan expresar todas las problemáticas que tienen y así darle solución a los conflictos que hay dentro de la institución. Tener un trabajo seguro, un trabajo digno también, por sus horarios, por sus sueldos, es algo que de pronto lo ve uno como un apoyo. En este momento es importante que nosotros conozcamos qué es el sindicalismo, conozcamos nuestros derechos laborales, básicamente para poder alcanzar y tener un estilo de vida digno. Durante más de un siglo el trabajo sindical en Colombia se ha concentrado en la lucha por mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras del país. Incontables han sido los esfuerzos de los diferentes sectores sindicales que han logrado que el país hoy cuente con organizaciones sindicales dedicadas a luchar por derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. La conquista de mejores condiciones laborales, de bienestar en la familia y en el trabajo, del ejercicio de las libertades sindicales como el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga, han sido el principal objetivo en el camino del sindicalismo colombiano. Incansable ha sido y será la lucha por lograr beneficios para la clase trabajadora colombiana. La actividad sindical hace 28 años cuenta con un protagonista relevante, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Los enemigos de los trabajadores dividen al movimiento sindical. Se inicia una lucha por recuperar la unidad que dura 40 años. La CUT es producto de un proceso unitario muy largo, muy complejo, muy difícil. No es un hecho circunstancial que aparece de un momento a otro, sino es el resultado de un muy duro trabajo por la unidad. Los adversarios de la CUT se unían para impedir que en Colombia se demostrara que es posible la unidad dentro de la diversidad y que la tolerancia y el pluralismo pueden ser rectores de la vida nacional. Afortunadamente, la CUT desde su fundación estipuló como política establecer diálogos y concertación con el gobierno y los empleadores con el objeto de encontrar salidas a los problemas sociales, económicos y políticos. La Central Unitaria de Trabajadores ha jugado, creo yo, un papel fundamental en dos aspectos, en muchos, pero yo digo en dos aspectos. Uno, en defender a los trabajadores en una situación política y económica muy complicada por la que ha atravesado Colombia. Y en segundo lugar, ha enfrentado, ha clarificado ante el movimiento obrero cuál ha sido el proceso que ha seguido la nación frente a todos estos embates económicos y políticos. Fue en 1986 cuando representantes de más de 600 sindicatos y 45 federaciones del país se reunieron para consolidar la central sindical más grande de los trabajadores colombianos. La conformación de esta iniciativa se dio como respuesta al débil momento en el que se encontraba el ejercicio sindical durante ese año. La disminución de la credibilidad en las centrales existentes y la necesidad de legitimar la actividad sindical de manera autónoma e independiente del control del gobierno, aplicando garantías sindicales y la democracia, dieron como resultado el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUP. Desde entonces, los 28 años de labor han definido el camino de la organización que muestra entre sus principales logros la lucha por el reconocimiento de los derechos de trabajadores como una prioridad para los sindicatos y una oportunidad de mejorar las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del país. La CUP se constituyó una herramienta fundamental dentro de los movimientos sociales colombianos para la búsqueda en la construcción de una democracia auténtica del país. Lo más relevante ha sido la permanente lucha por impedir que el movimiento sindical desaparezca como fuerza social frente al genocidio que se aplicó y se viene aplicando a la dirigencia sindical de la CUP y al genocidio que se aplica desde el punto de vista político contra la existencia de los sindicatos al ser reemplazado el trabajo directo por informalidad en el empleo. Entre las proyecciones de la CUP está su agenda laboral, que contiene tres puntos sustanciales. El primero es defender que la vinculación sea mediante un trabajo decente, es decir, donde le reconozcan a todos los trabajadores los convenios de la OIT y las normas legales de Colombia, no las cooperativas, ni los contratos sindicales, ni las empresas SAS, ni las órdenes de prestación de servicios. Y que ese trabajo decente sea con libertades sindicales, derecho de asociación, derecho de negociación y derecho a la huella. Es haber persistido con esos principios de clase, con esos principios de unir a los trabajadores colombianos y resistir todo este periodo y hoy sigue siendo la principal central que tiene la expectativa de resolver la crisis que a nivel internacional y nacional vive el movimiento sindical y creemos que hoy más que nunca tenemos que volver a nuestros principios fundacionales de la democracia sindical, de la unidad, de la solidaridad, y el internacionalismo y en ese sentido, en la medida en que las nuevas generaciones de trabajadores nos apropiemos de esa identidad, de esa independencia de clase y hagamos oposición a todas las políticas de empobrecimiento y también de arrasamiento al movimiento sindical, podremos tener futuro los trabajadores. Hoy más que nunca creemos que hay que fortalecer y rescatar la central unitaria de trabajadores. La lucha de los trabajadores representados en la organización sindical más grande del país ha conquistado derechos. La CUD ha logrado que el Estado y el empresariado colombiano brinden mejores condiciones laborales a sus empleados. Ha insistido en el cumplimiento de las normas laborales establecidas como la seguridad social, la equidad en las oportunidades laborales para mujeres y hombres, mejores condiciones de trabajo para los jóvenes y la erradicación del trabajo infantil, entre otras. Sin embargo, la CUD no ha sido ajena a la complejidad del conflicto interno. La violencia que ha azotado a Colombia por más de medio siglo ha afectado también la actividad sindical y sus afiliados. Más de 3.000 sindicalistas, entre dirigentes y afiliados, han sido asesinados en este periodo. Otros miles han sufrido amenazas, desplazamientos y hasta el destierro. La impunidad ha sido el factor predominante en la mayoría de los pasos. La estigmatización de la actividad sindical por parte del gobierno y los empresarios, la expedición de leyes en contravía de los derechos laborales, la ausencia de garantías sindicales y la aplicación de políticas económicas que benefician solamente a unos sectores de la nación, han sido los mayores y más frecuentes obstáculos en el camino para realizar esta labor sindical. Pero no han sido impedimento para que la CUD, sus sindicatos y los trabajadores afiliados continúen buscando resultados favorables para la clase trabajadora colombiana. Colombia es el país donde es más difícil hacer sindicalismo por las situaciones internas y externas que se viven. Lo difícil es la violencia sistémica, sistemática, histórica y disciplinante contra el movimiento sindical. Es el marco de la violación a los derechos fundamentales y el derecho a la vida. En Colombia es difícil hacer sindicalismo por la cultura antisindical que tienen los empleadores y aún el mismo gobierno. Ante todo, un gobierno profundamente antisindical que no permite organizaciones fuertes, que no permite este escenario democrático en el país y que lo ha señalado siempre, siempre como el obstáculo principal para crecer y poderse desarrollar en este país. Sin embargo, a pesar de todas las represiones y la satanización, hoy no se resuelve la crisis que el mismo capitalismo tiene y que el mismo gobierno tiene con el tema laboral. El otro obstáculo fundamental, fundamental ha sido la forma entonces de contratación que ha adoptado el empresariado. En los planes de desarrollo, en las políticas de los planes de desarrollo de cada cuatro años, no están ausentes las recetas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, los organismos que orientan el trabajo en el mundo los desarrollan. Y eso nos ha dificultado la actividad natural de los sindicatos. Y, por otro lado, el hecho de que cada cuatro años un presidente viene con un programa político que no interpreta de verdad los intereses de fondo de los trabajadores como tampoco de los sectores populares. La CUT no desfallece en la búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras colombianos. Continuaremos la promoción de líderes sindicales y el fortalecimiento y creación de organizaciones que acojan a los interesados en pertenecer a un sindicato en el país. Históricamente, los conglomerados humanos hemos aprendido que unidos nos va mejor. Debe haber un reconocimiento de los derechos laborales, dado que estamos enriqueciendo a otros niños y en ese sentido debemos exigir nuestros derechos laborales. Por eso un joven debe estar en el movimiento sindical. Primero, conocer que su trabajo es lo que mueve esta sociedad. Y segundo, que si usted sabe eso puede llevarle a su hogar educación, trabajo y salud. Es muy importante porque los trabajadores organizados podemos buscar mejores condiciones laborales para los trabajadores. No es lo mismo afrontar un inconveniente con un jefe estando uno solo que estando organizado. Entonces la invitación es a que nos agremiemos, nos sindicalicemos y que veamos esto como un mecanismo de paz que necesitamos tanto en Colombia. 28 años de trabajo que siguieran dando frutos. La unión y la organización de los trabajadores son la clave para aumentar la calidad de vida y las oportunidades para las nuevas generaciones del país. Lo hemos logrado y queremos seguir trabajando por conseguir conquistas en este camino. La CUT seguirá caminando al lado de la clase trabajadora de Colombia. Unidos podemos más. Sindicalízate. 600 mil trabajadores ya lo han hecho. CUT, la fuerza del trabajo.